Y suena ratata, y nos tenemos acá Ando vacilando con mi hermano, vamos de acá allá Y suena ratata, yo quiero más números Sonando por el mundo, con mis ojos fumados Y dicen wow, oh, 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 porque estoy pasado Con todo este flow, bendecido por Dios No es que vos seas malo, es que yo soy mejor Criado en tres gitanos, rap en mi habitación Volando mi compañero, tiro barras, soy certero De mi cuarto al mundo entero, mi dedo y mi cenicero Tengo fracando un tema de cero, grabando la voz Me quemo, tiro barras, soy venero De lo mejor en el juego Y dicen déjalo, volando con mi hermano Fluyendo mejor, rompiendo instrumentales Cada dos por dos, saliendo de la gira Con un termidor, bendito por Dios Y dicen déjalo, volando con mi hermano Fluyendo mejor, rompiendo instrumentales Cada dos por dos, saliendo de la gira Con un termidor, bendito por Dios Hoy rompo la pista, negro soy artista Le pongo la pizca a los conicistas Vos sos un turista, me sigues forista Suena más fuerte, negro soy evidente Futuro evidente, guachas o suerte Sueño con tenerte y no solo con verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te paso a buscar Ando vacilando con mi hermano Ando vacilando con mi hermano Vamos de acá allá Y suena ratata Yo quiero más números Sonando por el mundo Con mis ojos fumados Y dicen wow, oh, oh, oh Porque estoy pasado Con todo ese flow Bendecido por Dios No es que vos seas malo Es que yo soy mejor Criado en tren, gitano Rap en mi habitación Que yo te paso a buscar Si la fama a mí me llega Cualquier lado te voy a llevar Me voy por mamá Del barrio voy a sacarla Con cuerpo y mente en alta Sin tener que flashearla